personal ABI 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 Uuuh Como es PEN Realmente PEN A tu amiga Que bella Dejale saber que También me arrebo Con ella que yo Que yo Que yo Que yo Que yo Que yo Me duelen los labios Por la playa por el sal Ya este DJ es mamá DJ es porrado Lo lees Dejale 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 Como hace para envolverte Ahí tienen el jimmy Un día bailarían Pero nunca voy a creer Tengo la capacidad Ni que me abres Entenderte No se lo que trae en tu mente Quien ha logrado el tenerte Los secretos Dejale 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 Se lo que trae en la Dejale Un día Dejale ¡La música! ¡La cocina! ¡Eso disparació a Montoya Juso! ¡Ah, también eso es posible! ¡Vente, le meto ya! ¡Ah! ¡Ahí está bien! Y mi vida te pasa a ti Tu pueblo te requita de mí El cebo es tanto que en crema por dentro Sin decir cara, a ti tolo lento Me da me bebé En este momento, mami Mami Ven a una Barbie Mueña, princesa, y no es de mater Tú eres perfecta Tú estás, tú estás, tú estás, tú estás, tú estás Puedo estar en la cita, te quiero ver Quiero ver tu Mueña, papá, papá, papá Yo no soy de Barbie Mueña, princesa, y no es de mater Tú eres perfecta Tú estás, tú estás, tú estás, tú estás Tú estás, tú estás, tú estás Te quiero completa Te pones en sola Si te quiero ver Te quiero ver Es un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Lo que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía Tienes un pinche por ahí con la prensa No te vas por ahí